Desde que supimos que sí fue el 20% del aumento al salario mínimo, tuvimos que hacer las previsiones que fueran necesarias para saber si vamos a poder cubrir ese sueldo y en qué cantidad. Definitivamente el aumento a los precios al menú sí se tuvo que hacer regular porque ya no podíamos sostenernos más. Hayamos venido aguantando, disminuyendo cada vez más el porcentaje de ganancia para no incrementar los precios en el mismo porcentaje que subieron tanto los insumos como el salario. Pero ya un 20% es muchísimo, los sueldos y salarios es nuestra principal materia prima, ya que como he comentado anteriormente para que un restaurante opere se necesitan mínimo 5 o 6 personas por más pequeño que esté el establecimiento y eso por turno. Entonces si es una situación complicada vamos a buscar cómo salir, tratar de mantener los empleos, pero definitivamente los precios sí van a tener que aumentar. Pues alrededor de entre un 15 y el mismo 20% para al menos quedar a un mismo nivel. Ya se han estado dando, incluso desde diciembre hubo un poco de aumento, más o menos un 7% se aumentó. Entonces ahora en enero los que no aumentaron sí están ajustando sus precios y los que aumentaron un poco pues también, o sea, no en el mismo porcentaje, pero sí. Sí, vamos a tratar de que no, pero por lo mismo que te comento que al no ser sostenible tener tanto personal y no poder disminuirlo, una. Si lo disminuyes pues vas a dar un mal servicio y no es lo correcto para los comensales, no es lo que esperan nuestros comensales y tampoco puedes seguir operando si no tienes las ventas suficientes para cubrir esos gastos. Mira, pues ahorita no te puedo dar un dato así de alguna cifra, pero sí hay algunos que estaban operando pues en el punto de equilibrio. Entonces ya este aumento al sacarlos ya a tener pérdida, sí tienen que valorar.